Pertenecer, aun si has guardado las horas en tu armario, Lleva años, olvidar a alguien que tan solo te miró, Lleva años, Entender por qué, mientras caminas, las hojas dictan como tu corazón habrá de latir, Lleva años, Lleva años, sujetarle el viento en tu boca, Hacer que aloje lo que no puede, Una historia, la pugna de dos lunas, Las barrancas después de una fuerte lluvia, Y luego, las pisnagas te recuerdan, Lleva años, regresar de la senda que te divide, Lleva años, regresar de la senda, Lleva años, regresar de la senda,